Amor Zumbia Fácil Duro vos, amó, amó Mujer yo que tanto he amado, yo que tanto te he deseado, lo mejor es para ti Y sin querer me has dejado, y tan solo he quedado, te has burlado de mi Yo que solo pensaba, que solo a mi me amabas, ay que tonto fui Son cosas del destino, que en mi camino tenga, ay que sufrir Pagarás muy caro todo el dolor que me has causado, ya lo verás Pagarás muy caro todo el dolor que me has causado, ya lo verás Sabes que se siente cuando un corazón tan valiente ha dejado de amar Cumbia Cumbia Amor, 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 amor Cumbia sabrosita Mujer yo que tanto he amado, yo que tanto te he deseado, lo mejor es para ti Y sin querer me has dejado, y tan solo he quedado, te has burlado de mi Yo que solo pensaba, que solo a mi me amabas, ay que tonto fui Son cosas del destino, que en mi camino tenga, ay Yo que solo pensaba, que solo a mi me amabas, ay que tonto fui